Madre mía, se albita con el glass. Han roto una ventana. Está de cruzado. A ver, ahí... ¡Eh! ¡Puerta! Nexo no hay nadie. ¿Cómo coño ha subido el tron por ahí, cabrón? No hay nadie. No van a aburrir. Dronea. No hay nadie. Uno en conector, uno en conector. El Nexo. Uno, niños, tío. Siguen de allí. Tío, pero, chavales, ¿dónde están cubriendo, tío? Pues ya están, eh. No hay nadie. Quédate ahí dentro, salva. Tenemos todo el tiempo de... Dini, padre. ¿De dónde de abajo? Está a la izquierda ahí. ¿Lo tienes ahí? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Oh, bueno! ¡Madre mía, chaval! Un C4 al vuelo le he dado. Me tiró... Me tiró ese 4, hijoputa. Ya...